Con el nombre de incremento de la resiliencia climática de hogares y comunidades rurales vulnerables, a través de la rehabilitación de paisajes agroforestales productivos en siete municipios seleccionados de la República de Cuba, culminó nuestro primer año de implementación. En correspondencia con esa premisa, se identificó el objetivo de incrementar la resiliencia al cambio climático a partir de cambios de paradigmas de producción vigentes, con la introducción de sistemas que facilitan el acceso y correcto uso de los recursos naturales, así como el incremento sostenible de la producción agrícola. Tamaña responsabilidad requiere de la introducción de una adecuada tecnología, asistencia técnica y capacitación, pero sobre todo de un trabajo directo con 52.000 agricultores familiares, de los cuales más de 23.000 son mujeres. Con la definición exacta de lo que queríamos, con el deseo de trabajar y con muchos sueños por cumplir, comenzamos el camino de implementación. Varias incertidumbres nos acompañaban, pero una centraba nuestra preocupación. ¿Cómo recibirían los pobladores el proyecto? A todas luces, conocer las particularidades nos permitirían avanzar con mayor certeza, y ese fue un derrotero a vencer. Hay que sembrar, ayudar a la comunidad, las producciones, fuerzas de trabajo. Tenemos que ser capaces nosotros mismos de autoabastecernos, no esperar a que nos los traigan todos. Y yo pienso que si trabajamos, logramos salir adelante, pero para eso hay que trabajar. Territorios afectados por el impacto del cambio climático, con insostenibles prácticas agrícolas, producciones deprimidas y ecosistemas afectados. Ese es el panorama general a intervenir. La envergadura del trabajo exigía concentrarnos en dos vertientes. Por una parte, concretar alianzas con otras instituciones, cuyos saberes y conocimientos científicos nos ayudarían a llevar a la práctica los objetivos. El intercambio con instituciones científicas especializadas en diversos temas formaron parte de las acciones de nuestro equipo de trabajo. Crear alianzas fue un objetivo estratégico. El marcado perfil medioambiental de Ires, como se conoce el proyecto por sus siglas en inglés, nos llevó al estudio del balance híbrido de los municipios Obavo, Colombia y Amancio Rodríguez. El manejo de este recurso será gestionado por el Grupo Agua, creado a propósito del tema. En ese sentido, sobrevendría otra inquietud. ¿Cuáles eran las áreas de implementación? El clima aquí, como usted puede observar, es un clima muy secano. Más en este periodo de secas, donde el pasto a los animales se va muy pobre. Tenemos que ayudar a los animales con los pastos y forrajes verdes. Se refiere a la caña, el pingral, le hacemos una ayuda para que se pueda desarrollar el animal, alimentarse en este periodo secano que hay. Con tecnología de punta, utilizando equipos voladores no tripulados, cartografía digital y sistemas de información geográficos, se contrastaron los estudios iniciales de la línea base territorial. Y aunque nuestro primer objetivo fue las tunas, las acciones alcanzaron la actualización del catastro en los siete municipios participantes. Para apoyar el trabajo de las bases productivas, fue necesario identificar las áreas y ubicar los siete viveros tecnificados que serán importados. Los cree que tributarán al proyecto una vez iniciado el vivero y las 18 escuelas de campo para agricultores y productores. La otra gran arista que trabajamos estuvo relacionada con llevar a la práctica una efectiva estrategia de comunicación en franco intercambio con las bases productivas, mujeres agricultoras, líderes locales y municipales y organizaciones provinciales con la meta de lograr que se comprendiera un proyecto que apenas iniciaba. 12 audiovisuales tomarían la vida de mujeres y hombres que, sin proponérselo, se sobreponían a las adversidades, constituyendo verdaderas vidas resilientes. Desarrollamos campañas de comunicación tomando como referencia fechas importantes, pretexto para buscar sinergias con las demandas de las familias campesinas y forestales. Estas imágenes pertenecen al documental que presentará Ires al Congreso Forestal Mundial que se desarrollará del 2 al 6 de mayo de 2022. Fue uno de los audiovisuales premiados en el certamen. Una gran cantidad de mujeres serán beneficiadas por Ires. El trabajo de la mujer rural fue una importante premisa para el trabajo durante 2021. Ires posee una estrategia de formación y capacitación, tanto de su personal como de productores y campesinos, con la celebración de talleres y próximamente con audiovisuales que en un minuto pudieran aportar soluciones para las problemáticas actuales aplicando los conocimientos científicos. Ires comienza a dar sus primeros pasos, pero ya encuentra diálogo con las bases productivas y sus primeros resultados. Y hoy en día, miren cómo está todo. Y hay que lograr echar las tierras para adelante otra vez. Que sean lo que producir, que echarlas producir. Son las tierras buenísimas. Lo que usted siembre, se da. Ay, pues yo sueño con tener una finca llena de árboles frutales, de árboles maderables, de cultivos varios, de hortalizas, y tener una fuente de empleo grande, y ayudar a todo el mundo, a la comunidad como tal. Es la confianza que depositan los productores en Ires, un proyecto que se propone en 2022, concretar acciones para hacer posible los propósitos iniciales. Ires cumplirá su objetivo a partir de la gestión del paisaje, utilizando sistemas agroforestales, silvopastoriles, reforestación y regeneración natural asistida de bosques. Cuba lo necesita. Las familias campesinas confían. Este es solo... Un paso en el camino.